Doctor Víctor Mosquera, muy buenos días. Doctor Fernando, buenos días. Para usted, la mesa de trabajo y los oyentes. Bueno, doctor Mosquera, ya la Corte Constitucional se pronunció. Para nosotros, sorprendentemente, sorprendentemente, porque había guardado sobre esto un silencio raro, un silencio extraño. Entonces, queda establecido lo que está establecido en todo el mundo para todos los habitantes de la tierra, menos para los uribistas que fueron sentenciados por la Corte Suprema de Justicia de Colombia. ¿Esto cómo es? ¿Y la visión que usted tiene del problema internacional que se le arma a Colombia si desatiende las voces de la Comisión Europea de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana, igualmente del mundo entero, sobre la doble instancia? ¿Su opinión? Doctor Fernando, esta sentencia y la comunicación que hizo la Corte Constitucional es bastante importante porque lo que establece es que los jueces no son infalibles. Ellos toman un caso donde una persona fue declarada inocente en la primera instancia y en la segunda instancia lo condenan y la Corte Constitucional marca un presidente internacional el cual dice que esa persona tiene derecho a una segunda instancia. O sea, le están reconociendo mucho más el derecho a una persona que es condenada en segunda instancia y absuelta en primera, por lo cual demuestra que los jueces no son infalibles y que precisamente a las personas que han sido condenadas en única instancia también le tienen que reconocer ese derecho porque los magistrados no pueden, digamos, pensar que sus decisiones son incorruptibles o que carecen de cualquier tipo de ausencia de garantías judiciales. Es decir, por este tema marcan lo que ya se ha venido diciendo desde hace muchos años en los tribunales internacionales de derechos humanos y sobre todo citan que Colombia hace parte del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, mismo pacto que el Comité de Derechos Humanos estableció que habían violado a Andrés Felipe Arias y precisamente da una nueva luz para todas las personas condenadas una nueva luz porque esas personas tenían el derecho a la doble instancia solo que Colombia arbitrariamente no se la reconoció y entonces ahora ya con esa decisión de la Corte la pregunta que uno se hace es ¿qué va a pasar entonces? ¿qué va a pasar? Colombia se obstinará en enfrentarse a todos los organismos internacionales que tratan de los derechos humanos y a negar el derecho elemental a la aplicación retroactiva de una ley favorable Yo quisiera, doctor Fernando, también hacer un llamado es el tema, en el mismo momento que la Corte Constitucional está haciendo este pronunciamiento sale el salvamento de voto de la doctora Margarita Cabello que ahora es la nueva ministra de Justicia y ella en su salvamento de voto hace una palabra que me parece que es muy importante que lo del tema de Andrés Felipe Arias es una desatención injustificada del cumplimiento de la decisión del Comité de Derechos Humanos o sea, ahí está, ella misma está reconociendo y lo está diciendo al país que en este caso todos los organismos internos están desarrollando una desatención injustificada porque están privilegiando argumentos de conveniencia más de tipo político como que no está reglamentada la forma de darle la doble instancia a Andrés Felipe Arias que privilegiar los derechos humanos de una persona que como un individuo tiene derecho a acceder a todos esos derechos y no lo deberían haber visto como Andrés Felipe Arias sino como un ciudadano, un miembro de la sociedad colombiana que merece acceder a estos derechos como cualquier otra persona y deberían reconocerle en este momento ese derecho a impugnar porque él ha sido claro, él no quiere simplemente que reconozcan la violación del derecho él quiere defenderse en una segunda instancia y demostrar que es inocente y demostrar que todos los hechos y las pruebas por los cuales lo condenaron en un juez objetivo e imparcial demostrarían que es inocente claro, como todo el que quiere ir a una segunda instancia está en condiciones o cree estar en condiciones de demostrar que el fallo en primera instancia es un fallo injusto esa es la esencia de la segunda instancia doctor Mosquera y en el caso del ex ministro Andrés Felipe Arias eso salta al vuelo los que hemos conocido ese proceso y hemos visto la infame sentencia de la Corte Suprema de Justicia en su contra de la sala penal pues hemos llegado a esa conclusión hace mucho tiempo pero desde el punto de vista práctico ¿qué va a ocurrir? porque hay una corte de los Estados Unidos que tiene pendiente un fallo esa corte va a conocer estas últimas decisiones de la Corte Constitucional de Colombia a nosotros nos parece que Colombia debiera decir con toda humildad que como Andrés Felipe Arias no está condenado la solicitud de extradición que se le hizo a los Estados Unidos no tiene vigencia es nuestro parecer el suyo sí debe efectivamente retirar provisionalmente esa solicitud mientras tanto a él le reconozcan el derecho es que ya es un organismo internacional que le está diciendo y obligando a Colombia a que le reconozca la doble instancia que pueda apelar su sentencia y pues toda sentencia que se pueda apelar pues entiende que no se puede ejecutar y por lo tanto debería recuperar su libertad inmediata además que esto haría precisamente que los órganos internos de Colombia busquen organizar todo para que todas las personas tengan el derecho a la segunda instancia y ejercer una presión para que sea efectivo hay algo muy importante que reconoce la sentencia de la Corte Constitucional este pronunciamiento dice que Colombia está incurriendo en una violación sistemática y generalizada por parte de todos los organismos internos de Colombia ya sea la propia Corte Suprema de Justicia inclusive el Congreso que está incurriendo en una omisión legislativa porque el decir de la Corte Suprema es que ellos no tienen las facultades legales para desarrollar todo el tema de la doble instancia para las personas que fueron condenadas en única instancia y el Congreso también debería entregarle entonces esas disposiciones aunque la propia Corte Suprema de Justicia lo hizo el año pasado se dio en su propio reglamento la organización de cómo aplicar la doble instancia hacia el futuro lo que aquí se ha visto son los argumentos mezquinos y vuelvo a reiterar lo que dice la ex magistrada Cabello hay una desatención injustificada respecto a la decisión del Comité de Derechos Humanos en favor de hombres felices Doctor Víctor Mosquera o estoy muy mal informado o ya el Congreso de Colombia resolvió el tema de la segunda instancia en la Corte Suprema de Justicia y dio los elementos para trabajar y dispuso que si hay una segunda instancia dentro de la Corte Suprema lo que dice la Corte es que eso es hacia el futuro pero los que fueron condenados en el pasado esos que condenados se quedan que se los traguen las llamas del infierno ¿por qué? el Congreso cumplió así es el acto legislativo 01 del 2018 establece que todos tienen derecho a la segunda instancia y no establece una restricción a acceder a la misma es la Corte Suprema Sala Penal que estableció esa restricción y dice que todas las leyes se aplican a futuro olvidando pues para todos los que somos abogados que la retroactividad penal funciona cuando hay temas de favorabilidad y sobre todo cuando hay temas de derechos humanos reconocidos previamente por el Estado colombiano desde 1960 entonces realmente las justificaciones de la Sala Penal siempre han sido de índole político pero doctor Mosquera esto viene desde la Ley 153 de 1887 yo le enseñaba en mi curso de Introducción al Derecho está claro que si la ley penal posterior es favorable al sindicado se le aplica inclusive si se estuviera cumpliendo la pena inclusive así es doctor London realmente están más allá de violar derechos están inclusive incurriendo en contradecir las propias cátedras de derechos que estos magistrados dan en las universidades y que le enseñan a uno desde siempre que la favorabilidad penal se aplica con retroactividad precisamente son garantías y más cuando una persona ha sido condenada en única instancia pues el derecho de poder impugnar su fallo y el derecho de debatir y de demostrar su inocencia en una segunda instancia es un elemento mínimo para demostrar que es un estado de derecho y no es un estado autoritario y que los jueces no son infalibles así por eso tengan ese derecho ¿A quién dirigirse para que Colombia le respete ese derecho a Andrés Felipe Arias? ¿A la Corte Suprema de Justicia que ya recibe esta orden de la Corte Constitucional o al Estado colombiano o a la Cancillería colombiana porque se acabó la base de la extradición que se ha solicitado de Andrés Felipe Arias que es una sentencia ejecutoriada no hay sentencia ejecutoriada contra Andrés Felipe Arias está el proceso en pleno desarrollo se cae por su base por su esencia la solicitud de extradición ¿Quién es el que lo va a decir? No, el que tiene que hacer esto sin lugar a dudas es el Ministerio de Relaciones Exteriores ellos son los que se les dio a conocer la decisión del Comité de Derechos Humanos internamente ellos buscaron que se aplicara esa decisión no lo hacen debe tomar una decisión autónoma como órgano competente y además como jefe de las Relaciones Internacionales del país y solicitar la suspensión de esa solicitud de extradición porque internamente todavía no se le han dado las garantías a esa persona y se entiende que la sentencia no está ejecutoriada y por otra parte la Corte Suprema tiene que resolver la tutela que tenemos en este momento en la sala laboral en favor de Andrés Felipe Arias y si no iría a la Corte Constitucional y en la Corte Constitucional repetirían lo que están diciendo en este momento que todos tienen derecho a una segunda instancia en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos claro pero si hay si hay proceso de segunda instancia contra Andrés Felipe Arias es porque la sentencia que hay contra él no está ejecutoriada y si no está ejecutoriada se cayó la base de la extradición así es doctor Londoño tiene que retirarse esa solicitud porque de todas maneras Colombia tiene que hacer que prevalezcan los derechos humanos de esta persona y de todos y si no y si se está demostrando que esa solicitud de estaición se produjo por parte de una violación de un derecho humano pues no deberían seguir secundando ese tipo de acciones a nivel internacional en contra de los derechos de Andrés Felipe Arias y no deberían garantizarlos Doctor Mosquera el tribunal americano que tiene en sus manos este tema y que se va a pronunciar en algún momento y parece que pronto porque ya hizo la audiencia en el estado de la Florida en el caso de Andrés Felipe Arias se va a enterar de este viraje jurisprudencial en Colombia que es fundamental y un viraje jurisprudencial originado nada menos que en la Corte Constitucional los jueces americanos se van a enterar de ese hecho si debe enterarse así como se le notificó por parte de la Cancillería al Departamento de Estado de que la tutela se había perdido debe en este caso notificarse en debida forma todo lo que ha venido ocurriendo los dos salvamentos de votos de estos magistrados que dicen que se les tienen que respetar los derechos humanos a Andrés Felipe Arias y también este viraje jurisprudencial que demuestra que la doble instancia es para todos y que Colombia está incumpliendo los derechos a los que hace parte a nivel internacional tiene que enterarse y lo haremos en los próximos días enviar esta comunicación a la Cancillería para que la traslade a los diferentes organismos en los Estados Unidos pues esperemos que en los Estados Unidos se den por enterados de que Colombia finalmente va a respetar los derechos humanos en todos los casos incluidos el de Andrés Felipe Arias y de todos los demás que han sido condenados en única instancia y que no son condenados tienen una sentencia que es recurrible y solamente después de una segunda instancia se puede decir que están condenados pues esperamos que los Estados Unidos se enteren que la Corte Suprema de Justicia se entere que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia obre de conformidad que la Cancillería colombiana se entere que obre de conformidad también y que en los Estados Unidos sepan que lo que hay aquí es una flagrante violación del derecho fundamental el derecho humano reconocido en todos los tratados internacionales sobre la materia que tiene Andrés Felipe Arias a una segunda instancia ¿no es así? Así es doctor Londoño Bueno doctor Mosquera ¿usted nos contará cuando esto tenga desarrollos? Por supuesto doctor Londoño y primero en seguir señalando si hay una atención o si ya se está empleando los organismos para proteger los derechos humanos de él y de todos los colombianos lo que se está en fin 19 2022 Gracias.